Hola bienvenidos a estrescreativo.com mi nombre es Lidia Zúñiga y les doy la cordial bienvenida el día de hoy tengo un vídeo colaborativo internacional con el tema de la navidad así que los invito a ver la descripción del vídeo donde estará la lista de todos los canales participantes y también no se vayan sin antes suscribirse a mi canal que bueno es gratis así que espero se suscriban y participen en él dejando un comentario un like y compartiéndolo en sus redes sociales así que sin más nos pasamos al vídeo porque tenemos un vídeo de manicura y bueno es un diseño muy sencillo con el tema de la navidad aquí está es este y bueno sin más comenzamos muchísimas gracias por estar aquí conmigo y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!